¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ver las 10 comisiones de la comisión de Caro, que es la comisión 11 que presentan en el día de la fecha. Número 10, los chicos de Retutea, que tienen acá un bisbolista que no sabía cómo mandarse un video y bueno, lo pasó por acá, descargando toda su furia, retuteando contra el barril. La 9, vemos un video de un partido de fútbol donde a Jenkins le meten un gol y se calienta un poco, porque iban prendo 10 a 0 y ve a los dedos 4.0 y se calienta, patada la cámara. La 8, Alan Iverson hablando de la otra forma de historia. Sí, está muy bueno el juego de la mina, por mí que vaya Ricardo Fori y también podrían llevar a Macri. La verdad, me interesó mucho el juego y ya estoy votando. Número 7, las chicas de Agua Aceite han perdido Agua Tónica y Aceite de Oliva lo están buscando y aquí vemos un video donde posiblemente se vea Aceite de Oliva volando por nuestras manos de los jugadores de NFL. En el 6, Crónica sinvergüenza, una chica que no tiene problema en sacarse fotos con un jugador de fútbol que parece David Bisbal. Sinvergüenza la chica. En el 5, la chica está conmigo, este tipo le hizo mandar un video y dijo, mira como juego, mira, mira. A la mierda. McFlip, fail. Malo, malo. En el 4, los chicos que van a festejar y dijeron que estuvieron viendo la propuesta de peso. De peso a peso, pero aparentemente se les pasó un poco la mano porque, bueno, ustedes ya verán, una mano de más. ¡Epa! Sí, sí, sí. Dijeron que de peso a peso había que meter mano y mano. En el 3, Derno Whisky, que ayuda como rededor social en un comedor. Y sí, vi los videos de las chicas de rededor social, me gustó mucho su propuesta y bueno, quiero hacer lo mismo. En el 2, dicen que Magritte quiere escapar de las aulas y bueno, los boxeadores quisieran hacer lo mismo y seguir la pelea fuera del ring. La verdad que sí, se fueron. Se fueron, chao. Y en el 1 para las mochileras 2.0 les envían este video de un boxeador que tuvo unas turbulencias, así que quieren saber a dónde pueden ir sin recibir este tipo de trajeos. Mira el palo que se pega en la columna arriba de la mina esa. Oh, ¿quién da en la comisión 10? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!